¿Faltaría algo? ¿Estaría dentro del manejo de Zika, ST o infarto en general? Tratamiento analgésico, doctor, morfina. Morfina, ya, ok, puede ser. ¿Algo más? En el caso que también este, oxígeno condicional. Ajá, ¿oxígeno condicional a qué? ¿Qué? Saturación. Disculpe, doctor, pero yo recién no he visto exactamente cuánto saturaba o cuánto de saturación tenía el paciente o en el haga cuánto tenía. Tiene dos mediciones de saturación, porque el haga fue menos. Una saturación, ¿cuánto decía? La primera, ¿de acuerdo? 94. ¿Esa cuál fue? ¿La primera o la segunda? Esa es en la evolución, porque en la entrada no tiene saturación. En la primera evolución. Claro, en la primera evolución saturada 96 y en la segunda ingresó a las 11 de la mañana. Julio y 3 fue a las 11 y a las 2 de la tarde tenía 94%. Entonces, ¿condicional a qué, Williams? ¿Qué dicen los demás? ¿Oxígeno, no oxígeno? ¿Condicional, no condicional? Menos de 90, dice la guía, doctor. Menos de 90 se pone oxígeno. Menos de 90, ya. A ver, ese es otro paradigma, ¿no? ¿Y de dónde salió ese valor de 90? Les pregunto. ¿Saben? A ver, una guía trae un acápice, ¿no? Una referencia, ¿no? ¿Alguien ha ido a la referencia? A ver, Saúl, que fue el que me respondió correctamente, efectivamente. La guía dice esto, ¿no? Alí hubo la hipoxemia y los síntomas. Uno es dolor, que mencionaron, morfina. O a veces tranquilizantes, ansiolíticos y muy ansiosos, porque eso genera más pasoconstricción, ¿no? El tema de la adrenalina. Y lo otro es oxígeno. Y acá ahí está la biografía. Esto, ojo, ¿no? Nuevamente esto es manejo de CICA-ST elevado. ¿Alguien ha revisado esto? Simplemente la ha asumido como tal. Veo que la han asumido como tal. Acá hay por lo menos tres referencias. 64, 65 y 66. Entonces yo fui más allá y fui a la biografía. Esta es una de las primeras, ¿no? Esto es el estudio dirigido específicamente a usar oxígeno o administrar oxígeno versus no administrarlo en pacientes que tienen infarto al miocardio con elevación de CICA-ST. Y esos son los dos grupos en mortalidad al alta y a los seis meses, ¿no? Mortalidad también. Y eventos, ¿no? Entonces, como ven acá, según los PES, la mortalidad no es diferente si usas oxígeno o si usas oxígeno ni al alta ni a los seis meses. Entonces, con estos resultados ustedes dirían si el oxígeno no debe darse. Aunque haya diferencias acá en infarto en miocardio recurrente y en arritmias al alta, pero acá no miden arritmias al alta y sí miden y más recurrente pero teóricamente no está con un P menor de 0.05 de 0.05 está en 0.07 Algunos dirían tendencia A, ¿no? Pero si ven acá inclusive en el oxígeno hay tendencia A mayor, ¿no? Recurrencia de infarto. Pero con esto ¿podríamos generalizar a todos los pacientes con infarto de CT elevado? Abro la pregunta. Esto ya es como que una revista a revistas solo que ustedes no están exponiendo. Sí o no? Solo hay dos respuestas. Sí o no, pero debe haber un porqué. Ya, estos son los resultados de este estudio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué entiendes por estos resultados? Bueno, que el usar o no oxígeno como que no haya un cambio significativo en la evolución del paciente, ¿no? En la evolución tiene que ser más específico, ¿no? Acá hay resultados específicos. La evolución puede ser simplemente un día para otro, ¿no? ¿Qué nos interesa en el manejo de un infarto? En el tema del manejo de enfermedades. En el tema de la mortalidad. Resultados. Endpoints, ¿no? Endpoints. Entonces, en este caso, un resultado es muerte. Efectivamente. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que dar aspirina me produce menos muertes que no darla. Dar estreptoquinasa o después ya dar a teplase también me produce menos muertes que no darla. Entonces, este estudio comenzaron en el 2015 quisieron responder a la pregunta si dar oxígeno me producía más muertes versus no dar oxígeno. Entonces, según estos resultados que los pusieron al alta de los seis meses no produciría dar más muertes o produciría igual número de muertes. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, mi pregunta era yo con este estudio podría decir que no le debo dar oxígeno a ningún paciente con infarto ST elevado con IMA ST elevado. ¿Qué tendría que conocer? Independientemente que el N no sea muy alto, ¿no? Conocer la saturación de los pacientes a los cuales dieron o no el oxígeno, ¿no? No veo el tema de la saturación por ningún lado, ¿no? Eso está en otro cuadro, se lo voy a poner antes, pero el tema es que ¿por qué comienzo así? Porque la mayoría va a la conclusión, ¿no? Y no ve en qué tipo de pacientes se aplicaron esto. Entonces, va a depender de qué esos resultados, o mejor dicho, los resultados de un estudio van a depender en qué población se han aplicado. Entonces, para comenzar debería conocer la saturación. ¿Qué dice la guía? Que se se debía dar en casos de pacientes con saturación menos de 90, ¿no? Ya, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que en pacientes ¿cuál sería la otra afirmación? Que en pacientes que tienen más de 90 el oxígeno no funciona. No funciona, no hay beneficio, ¿no? Claro, que el grado 3 es que más bien produce daño, inclusive, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué podría deducir que el estudio incluyó pacientes con saturación más de 90? O sea, 91 o 92. 92. Más de 90. Por eso, 91, 92 también. Exacto. Sí. Fuera de tema de otras variables, ojo, ¿no? O estamos hablando solo de una variable que es la saturación con la que llega el paciente en el momento del infarto. Pues acá he dividido en dos grupos. Un grupo es el grupo que no recibió oxígeno y el otro grupo rojo es el que recibió oxígeno. Esto es hacer análisis crítico, ¿no? El grupo es comparable. Tenía 63 años. En promedio, el 70% varones. había pocas mujeres. No podría yo generalizar esto a una población mujer. Porque no fue la población principal. ¿Pero qué le llama mala atención ahí? Después se las explico, ¿no? Obviamente yo los he resumido, ¿no? Porque es una tabla grande. ¿Qué le han puesto oxígeno a pacientes que tienen saturaciones en 98 en rangos normales? Ya. ¿Qué más? Claro, ese es el estudio, ¿no? ¿Qué más? Pero haciendo match con la recomendación de la guía. Estos son los grupos de estudio, ¿no? 200 pacientes serán el promedio esto. Y 200 pacientes es el promedio de esto. Esto es el intervalo. La saturación mínima fue 97 y la saturación máxima fue 99 y cuando le pusieron oxígeno solo subió a 100. Más, no podía subir, ¿no? Obviamente. Y en ese grupo obviamente la saturación estuvo en 98 y se mantuvo en 98. Y obviamente con esos valores no se demostró beneficio. ¿Le llama la atención algo? ¿Dónde está el 91, el 92, el 93, el 94, el 95 y el 96? Porque no incluyeron pacientes menores, o sea, no incluyeron a pacientes que saturaron menos de 90. No, el estudio no era dirigido a menores de 90 porque eso ya está demostrado. Tiene que usar su oxígeno. este estudio no incluyó pacientes con saturación siquiera de 95. Menos de 94, menos de 93, menos de 92 y menos de 91. No incluyó pacientes con esa saturación. Incluyó pacientes con saturación entre 97 y 99, nada más. Obviamente un paciente por ahí no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Creo que es Saúl o obviamente le han, ah no, Williams creo, ¿no? Le han puesto oxígeno a alguien que no necesita oxígeno, teóricamente. Saturar 98 sí, pues no debería requerir oxígeno. Es algo lógico y acá lo han demostrado efectivamente. Eso sí han demostrado. Alguien que viene con saturación en 98, con un infarto, no tiene beneficio en darle oxígeno. Eso sí, yo puedo concluir de esto. pero de esto yo no debo concluir que un paciente que viene con 91 de saturación, con 94 de saturación no le pongo oxígeno. Porque ese estudio no ha sido hecho. O al menos este estudio no dice eso. Les muestro otro de esos estudios. Este es el estudio de Tox, es famoso y es uno de los que incluyeron en la guía. Esta es la curva en un año. En The Tox. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han leído? Sí, sí. Este es el estudio de The Tox en el cual se... ¿Sí me escuchaste? ¿Sí, verdad, doctor? Sí, sí. En el cual se... O sea, se hubieron dos grupos. El objetivo principal era en un año y el otro grupo era daño miocárdico por troponinas. Pero la conclusión de esto fue que en pacientes con sospecha de IMA que no tienen hipoxemia, el tratamiento suplementario con oxígeno en comparación con el área ambiental no tiene ningún efecto sobre la mortalidad. Esa fue la conclusión de ese estudio de Tox. Claro, claro. Y esto es más o menos la curva, ¿no? Se ve. Las curvas se separan en un momento pero luego se juntan. Y la curva es mortalidad, ¿no? Y aún así la mortalidad es 5%, ¿no? A un año. No es alta, ¿no? No es alta, ¿no? Pero, ¿qué te interesaría saber nuevamente, ¿no? De ese... Veo que tú has leído el estudio, muy bien. Sí, doctor. Ese estudio, sí. Bueno, en cardiología lo hemos expuesto en las casas que tenemos. ¿Te acuerdas volviendo al tema que conversamos con Max? ¿Qué saturación de oxígeno tenían? ¿Cuál fue la población en el grupo etario? ¿Eran más hombres, mujeres? Bueno, ya. Lo básico, ¿no? La saturación de inicio. ¿Sí? ¿No? ¿Te acuerdas? No es imprescindible, ¿no? Era mayor o igual a 90. Eran 6.000 pacientes más o menos con saturación de mayor o igual a 90. Sí, seguro. Ese es el criterio de inclusión, ojo. Una cosa es criterio de inclusión. Ah, ya. Pero no... Y otra cosa es... De toda la población. Igual, ¿no? El criterio de inclusión en cualquier estudio es incluir adultos mayores de 18 años. Pero el promedio en este grupo era 63 años. Es diferente. Es los hallazgos. Entonces, nuevamente lo divido, ¿no? Lo divido. Este estudio sí incluyó pacientes con IMA-ST no elevado. Más de la mitad. Y esto son el resumen de los basales, ¿no? Cómo comenzaron y cómo terminaron. Más de 60 años, 68 años, nuevamente más varones. 70% varones. Y la presión también alrededor de 150. Y el rango, 59 a 76 años, ¿no? Hay mayores datos. ¿Qué ven allí? Es similar a lo que puse en el otro. Les expliqué, ¿no? Más o menos quiere decir lo mismo acá. Valora a los pacientes que puedan estar en hipoxemia. No incluye pacientes, claro. O sea, mi idea era incluir a los pacientes que tienen más de 90, ¿no? 91, 92. Pero, y el N es bastante grande, ¿no? Más de 3.000. Es bueno. Pero por alguna razón solamente incluyeron pacientes con 95 a 98% de saturación de oxígeno. Algunos probablemente no cumplieron, o sea, llegaron probablemente, pero no terminaron el estudio, no los incluyeron, no los siguieron, probablemente se quedaron en el camino. Siempre eso pasa en los ensayos grandes, ¿no? Mi ideal era más de 90. Sí, de acuerdo, quería responder esa pregunta, pero la realidad y por eso es que debemos aprender a hacer análisis crítico de artículos. Es, ¿qué grupo obtuve? ¿Qué grupo obtuve? Entonces, en este grupo, y leanlo, no me tienen que creer, leanlo, lean, está a libre disposición. Solo incluyeron pacientes con 95 como mínimo de saturación y el promedio fue 97 y ellos le dieron oxígeno y la saturación subió a 99. Entonces, subir 2% de oxígeno en la saturación, sí, pues, han demostrado también que no hay beneficio. Podría haber sido algo lógico, pero acá lo han demostrado, de acuerdo. Si alguien me viene con saturación 97 con cualquier infarto, no tiene mayor beneficio ponerle oxígeno. Pero con este estudio, ustedes podrían decir que un paciente con saturación de 93, 94 que tenía esta paciente, aunque en ese momento, 2015, no estaba el resultado de este estudio, pero ya, aún así, en este momento, 2020, ustedes podrían decir que no le van a poner oxígeno porque no tiene beneficio. Igual, solo tienen 2. 2 respuestas. A ver, Alí, él ha leído y va a volver a leer ese artículo. ¿Qué dirías ahora? ¿Qué dirías? Un paciente de 94 años llega a la emergencia con IMAS-T, ya, no elevado, con saturación 93%. ¿Le pones oxígeno o no le pones oxígeno? Si llega con saturación 93%, no, porque la guía dice que la guía europea dice menor de 90. Muestran hipoxemia, ¿no? De acuerdo a estos resultados que les estoy mostrando, es un resumen del artículo de TOX, ¿de cuál la conclusión, obviamente, si lo ven, en tres palabras, es, dar oxígeno no tiene beneficio en pacientes con IMAS-T elevado o con infarto en general, porque esto incluyó un IMAS-T no elevado también. Williams. Doctor, este, como lo que es, bueno, si viene un paciente con infarto y con saturación al límite, como bien sabemos, el infarto es un proceso dinámico, entonces, no nos podremos tampoco arriesgar en un paciente que llegue a ese estado hemodinámico que llegue a saturación menos de 90 para ponerle oxígeno. Yo sí le pondría. Porque, o sea, los estudios que dicen acá mencionan de 95 para arriba, pero 94, 93, 92 son saturaciones que están en el límite, justo, para colocar o no colocar oxígeno que es mayor a 90, entonces, yo sí le pondría. Claro, es un vacío, ¿no? Es un vacío. Teóricamente querían incluir pacientes con 91, 92, 93, pero no hubo. No hubo pacientes con 91, 92, 93. Entonces, ustedes no deben generalizar, en general, para cualquier estudio, los resultados de un estudio en una población específica, no hablo ahorita solo del detox, hablo ahorita en general, a otra población que no formó parte de ese estudio. Entonces, este estudio detox y también el anterior, el AVOID, que estuvieran lo mismo, no incluyó pacientes con saturación menos de 95, solo incluyó pacientes con saturación 97, 98 y 95 como mínimo en el grupo de oxígeno. Entonces, no todas las guías, nuevamente, las guías se llaman guías. Yo debo desarrollar mi capacidad de análisis crítico, de artículos, de guías inclusive. Entonces, una cosa es lo que está escrito, pero deben siempre ustedes contrastarlo. Deben ustedes ver si efectivamente se aplica a mi población. se aplica a mi paciente específicamente, al que yo estoy viendo y voy a tratar. Ok. La mayoría de gente es muy cerrada en tema de guías, pero no se cierran. No se cierran, salvo que yo haya ido a mi bibliografía y la guía me diga así. Ese estudio demostró en pacientes con 93% de saturación, personalmente yo no la he encontrado, que el oxígeno no es beneficioso. un trozo de que el oxígeno la en no la he encontrado. Si eh o te cycles de Gracias.